hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a mi canal lalo cr y bueno hoy chavales les traigo una replay que me compartió un amigo un hermano con el cual estuvo haciendo hoy algunos pelotones por la mañana él con el smasher y yo con el aniquilador brutal estas partidas as jugamos con unas 30 partidas seguidas de las cuales perdimos 5-6 entonces nos fue muy bien ahora dije bro muy pro eres muy pro tendrás por ahí alguna reflexión que me quieres compartir y efectivamente me compartió una chula de replay que la vamos a ver ahorita impartió una replay del tanque americano tier 9 de 54 en uno un tanque medio estadounidense con autocarregador con tres disparos la verdad yo no he jugado ningún a no he jugado ninguna partida con tier 9 o tier 10 ya aprendí la lección de no jugar tier saltos hasta no dominar el juego en su totalidad llevo unos cuatro meses jugando tres meses cuatro meses jugando y aprendí a no irme tan arriba al principio pues me salían algunas ofertas uno de tier saltos cuando yo ni siquiera sabía pues jugar no no sabía lo que eran tan mi papel como tanque medio tan pesado tan que ligero casacarros que pues nada me me fue mal en ningún red que afortunadamente últimamente pues lo ha ido mejorando ya he visto varios vídeos de cómo mejorar en cuál es mi papel como tanque medio pesado ligero etcétera y irme acostumbrando los controles no yo juego en un ipad este y pues la verdad que últimamente he mejorado ya sé que me falta mejorar me falta aprender este pero bueno aquí va la repetición chavales 54 en uno vamos a ver la repetición van a ver cuánto año hizo este chaval bueno van a ver aquí tan killer chan 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 ki bro for you to play is an awesome play thank you and watch this video if you want any comment you can't tell me ya que me lo compartió un amigo de eeuu aquí si no esta parte de izquierda yo siempre cuando juego en este mapa bueno yo juego aún juego mucho en tier lazos entonces siempre que me sale este mapa pues vengo a esta parte baja o voy a la parte del medio no pero esta parte baja siempre se me hace muy buena como siempre no cauteloso esperando ahí tiene un crash de acá está hermosísimo y bueno y está esperando chavales está esperando un ser en esta parte aquí para que vean a que vean con bueno a lo mejor se los propios ya ya se la saben no aquí le dan ferdinand un 2 3 hizo 900 de año en tres disparos tres disparos acertados por 900 de año madre mía no falló ninguno yo lo doy tres y solamente doy a punto una sola vez aquí un poder va a ir un lo dejo ir y sopas ya falló pero bueno y sigue continuando y el becas 42 02 a madre mía es un tanque que cuando me tocó jugar contra él con tu juego en tierce más arriba se más difícil hacerle daño es aquí que el cauteloso un cauteloso 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 no te muevas no te muevas no te muevas espera espera que es el problema de muchos no que nos aventuramos y vamos a ir al 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 fuego de la batalla y es cuando no nos aniquilan y esto es muy cauteloso esperando otro tiro acertado contra el p 44 pantera crash y acá como que se canta en tan que a mí también me gusta un chorro con un rebote entonces por no sé si por ahí vieron ya hasta un jugador se enojó no oye 54 que estás haciendo te fuiste o te escondiste no no recuerdo que decía pero bueno chavales eran dos contra 5 2 contra 5 y mi compadre sacó se echó el equipo al lomo y dijo madre mía yo me la rifo yo sacar este equipo a la victoria aquí el chrysler otro disparo otro disparo y al garaje chaval otro madre mía hay lo importante del tanque medio esa movilidad la movilidad sartén moviendo sartén moviendo y obviamente acertar acertar el tiro aceptar el disparo y nada y viene madre mía otro otro maravilla vamos por el tercero y al garaje un como cambio la batalla tan que medio en escuché en un vídeo que viva por un buen es un canal que es el cual se ha suscrito dijo de el tanque medios el de brain o el cerebro del juego tiene un rol muy bueno todos los tanques pero tan que me pos movilidad y el daño la cadencia de desde disparo así que es un tanco un tanque muy peligroso bueno aquí estoy esperando y al garaje chaval al garaje chaval en unos cuantos segundos como ya lleva ahí 5000 de daño y si aquí wow si yo también hubiera hecho wow 6k de daño madre mía esta es una partida obviamente que se merece una maestría como ven ahí maestría de mi compadre que como saca la maestría obviamente como dice aquí no a ver consigue más espera la batalla que el 99 bueno más bien que haber jugado 99% mejor que los jugadores últimos siete días el equipo obviamente él fue el mejor imagínense 6.000 6.000 de daño yo no he hecho 6.000 de daño más que cuando son eventos especiales no detalles como ven aquí impactos 23 impactos militares penetración solamente falló 124 disparos realizados solamente falló 1 wow impresionante rendimiento pues prácticamente a 6 tanques los daño y la recompensa pues bueno en mente la maestría no la verdad chulada de repetición thank you bro thank you thank killer for this play i hope you can send more place to me and i can share in this youtube channel thank you thank gracias chavales por haber visto esta repetición se les agradece gracias y nos vemos en un próximo vídeo gracias